Una mujer fue atropellada por un auto fantasma, esto sobre la carretera federal 57, Claudia, de 39 años de edad, fue trasladada al hospital Amparo Pape de Benavides, donde recibió los primeros auxilios. Tirada a un costado de la carretera fue como autoridades federales encontraron al mediodía a una mujer, quien fue atropellada por un vehículo fantasma en la carretera federal número 57, Claudia, de 39 años de edad, misma que dijo ser originaria de Guadalupe, en Nuevo León, sufrió una probable fractura en su pierna derecha tras ser embestida sobre el kilómetro 25, debiendo ser atendida por paramédicos de Cruz Roja. Fue antes del mediodía, cuando se reportó al sistema de emergencias, que sobre la carretera que conduce hacia Hermanas, se encontraba una mujer tirada a un costado de la vía de comunicación. Los primeros en llegar fueron los elementos de la Guardia Nacional, quienes encontraron que la mujer efectivamente estaba herida, pues dijo, una noche antes la habían atropellado y ahí dejado abandonada a su suerte. Tras ser atendida por el personal de Cruz Roja, tuvo que ser transferida hacia la clínica del Amparo Pape, donde quedó bajo el cuidado de especialistas, informó Manolo Acosta.